Pues la gente yo era arrogante, yo no me mezclaba. Arrogante, Ricardo. Sí, sí, sí. El señor, no, no, si tú no lo dices, no lo dices. Todavía estoy tratando de votar un poquito. Es hora de alabar a Dios. Es hora de glorificarle. Es hora de decirle te amo. Es hora de invocar su nombre. Es hora de alabar a Dios. Es hora de glorificarle. Es hora de decirle te amo. Es hora de invocar su nombre. Amén. Amén.